De acuerdo con el reporte del 30 de noviembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 24 personas recuperadas, un fallecimiento y 34 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y tres en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 6.534 personas recuperadas, 9.083 casos positivos y 1.330 fallecimientos. La dependencia informó que la defunción se registró en el IMSS y corresponde a un masculino de 66 años sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 18.988 casos negativos y 353 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 4.319 se han registrado en la CESA, 3.042 en el IMSS, 949 en el ISTE y 773 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 539 se han registrado en la CESA, 573 en el IMSS, 189 en el ISTE, 11 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 17 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 1.686 casos, Apisaco 1.034, Chautempan 615, Huamantla 502, Zacaterco 441, Contra 306, Yauquemeca 270, San Pablo del Monte y Calpulalpa 247, Ixtacuixla 221, Totolac 208, Tlaxcala 207, Tetla 186, Apetatitlán 173, Papalotla 169, Panotla 167, Santa Cruz Tlaxcala y Zompantepec 159, Xalostoc 127, Nativita 121, Teolocholco 117, Tepeyanco 116, Amahag 108, Xicot 598, Tlaltelulco 89, Xaltocan 77, Tepetitla 76, Tenancingo 69, Tetla Tlauca 66, Tequexquilda 58, Terrenate 55, Atzincunenacamilpa 51, Ayometla y Nopalucan 50, Tetlanocan, Guayotlipan, Ixtenco 49, Coapiexla 44, Tocatlán 43, Coajomulco 41, Alzayanca 37, Zitaltepec 36, Axocomanitla 34, Aucomanola 31, San José Teacalco 29, Zacualpan 28, Xilososla 27, Atlangatepec y Sanctoron 26, Texoloc 25, Mazatecoxco 22, Muñoz de Domingo Arenas 21, Quiletla 17, Lázaro Cárdenas 16, Españita y Santa Polina Tacalco 15, Benito Juárez 11, Tecopilco 9 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción, ahora noticias.